muy bien ahora sí bienvenidos a todos a esta sesión en línea de yo magic de 3d systems el día de hoy vamos a enfocar en una aplicación que vamos a analizar los movimientos de piezas dentales entonces ese va a ser el enfoque en los que vamos a desarrollar la información con nuestra aplicación de yo magic control x el cual va a estar analizando cómo se ha desfasado los movimientos que tenían nuestras piezas dentales entonces vamos a abrir nuestra aplicación yo magic control y lo tenemos entonces este yo magic control x en la versión más reciente la 2020 en la cual vamos a establecer esta pieza la cual vamos a analizar entonces como muchos sabrán en la parte de ortodoncia tenemos a nuestras piezas dentales en su posición original y obviamente se tienen que hacer correcciones entonces lo que vamos a implementar este software es para ver cómo se ha desfasado o se han hecho los movimientos de las piezas dentales entonces el primer paso que vamos a establecer es la fase de preparación ya tenemos escaneado nuestra pieza de referencia digamos antes de empezar el procedimiento el el desarrollo de los movimientos de las piezas para tener la referencia va a ser nuestra referencia de inicio el primer escaneo de las partes de las piezas bucales entonces lo primero que vamos a hacer es prepararlo para eso vamos a ir aquí en una pestaña que dice el dato medido measure en el cual vamos a hacer una pequeña edición por ejemplo en estas piezas están observando que en el software que tenía el escáner porque recuerden aquí podemos importar la información escaneada de cualquier escáner que tenga con que te dé la información en maya o incluso nube de puntos aquí la nosotros lo podemos procesar y analizar entonces digamos que el software que tenía el escáner exportó a la información y agregó algunas referencias que para nosotros digamos que no nos importa pero entonces nosotros la podemos desvanecer o quitar para que digamos no esté estorbando en nuestros análisis aquí tenemos un comando que se llama de feature o quitar características el cual nos va a ayudar en remover dichas entidades por ejemplo que estamos observando esta información la cual con la operación de quitar características voy a seleccionarlo y diciendo que es una zona curvatura va a eliminarlo como si nunca hubiera existido entonces eso es una de las cosas que podríamos hacer para mejorar todas estas zonas incluso si el escáner no pudo alcanzar algunas zonas nosotros incluso podemos reparar orificios disminuir la cantidad de datos para hacerlo más manejable entre otras herramientas que nos ayudan a optimizar nuestra pieza de referencia digamos que ya tuviéramos todo limpio cuál sería el siguiente paso ahorita si vemos aquí en mi historial o en mi model manager que tenemos en la parte izquierda tenemos la información como dato medido que es el que estamos analizando ahora esta información la vamos a convertir en dato de referencia digamos que una vez que estuviera todo limpio ahorita vamos a ver uno que ya está preparado pero digamos que ya terminé esto doy clic derecho y le voy a decir que ahora este dato escaneado que si observan dato escaneado por si alguien no tiene el dato es a partir de información escaneada de nube de puntos que se procesa y se triangula aquí un requisito es que esté triangulado en dado caso de que su escáner no les dé datos triangulados nosotros lo podemos triangular también tenemos esa herramienta pero eso sí es un requisito importante entonces ya que tenemos nuestra malla poligonal que es el dato escaneado este lo vamos a convertir en nuestra referencia entonces vamos a darle clic derecho y le vamos a decirle mover a referencia nos va a salir esta ventana si lo queremos segmentar automáticamente pero eso ahorita lo vamos a hacer de forma manual para ver de qué se refiere vamos a darle en skip y ahora lo tengo como referencia directamente así ya podría utilizarlo para analizar la pieza pero el siguiente paso que igual puede ser opcional o a veces puede ser esto un requisito para las alineaciones es segmentar las zonas digamos las piezas dentales o las referencias del paladar o alguna otra zona estática ¿para qué? para ir y calcular los análisis con respecto a esas zonas digamos de menor movimiento y analizar las piezas que se están desplazando entonces lo que vamos a hacer es aquí hay una pestaña que se llama región lo que va a hacer la región es segmentar las zonas dependiendo de cómo la eligen hay una zona que la una herramienta que nos hacen automático eso pero para este tipo de forma orgánica lo ideal es hacerlo manualmente aquí hay que recordar que esto va a ser la referencia y nomás lo vamos a hacer una sola vez esto ya para todas las demás piezas que vamos a ir analizando no tenemos que hacer ninguno de estos movimientos es nada más la fase de preparación para dejar nuestra plantilla de análisis a partir de ella ya todo lo demás vamos a ver más adelante que ya se hace automáticamente entonces aquí tenemos todas nuestras piezas dentales vamos a identificar una independientemente entonces voy a ir aquí dentro de los métodos de selección de la parte superior uno que se denomina región personalizada entonces en este lo que vamos a hacer es seleccionar dando varios puntos hasta rodear digamos nuestra pieza dental lo mejor posible ahorita a lo mejor por los tiempos lo hago algo rápido pero lo ideal es hacerlo lo mejor posible entonces cuando vamos a seleccionar en esta herramienta siempre debe decir en este caso para el lado derecho para que seleccione esto lo que está de estos puntos para arriba es lo que va a seleccionar si lo hacemos en el lado contrario hacia el lado izquierdo sería en sentido contrario de la selección aunque igual nosotros podemos invertirla en el cuadro de diálogo que tenemos flotando en la parte superior izquierda aquí voy segmentando toda mi pieza dental y aquí hay que decirle que voy a añadir es importante que le diga añadir doy doble clic y ya tengo seleccionado toda mi pieza entonces ya que está toda seleccionada no sé si lo puedan visualizar bien doy clic en aceptar y luego en insertar entonces ya tendría independientemente esta pieza ¿para qué? para posteriormente yo analizar independientemente pieza por pieza en lugar de un todo entonces haríamos ese mismo proceso para cada una de ellas y algunas zonas en especial vamos a ver uno que ya está procesado que sería este como pueden ver se hizo el mismo proceso para cada pieza dental y aparte se separó esta que digamos que no correspondía digamos que fue algo que agregó el software del escáner que se implementó para la obtención de este dato y esto digamos que es la zona más estática aunque lo ideal es escanear un poco más hacia abajo de la parte de la que sujeta las piezas dentales porque esas son las zonas estáticas esa es la que nosotros vamos a tomar de referencia porque es la que tiene menos movimiento y para alinear con las siguientes piezas las que se van a desplazar son las piezas y que haga un mejor match dejar estático esta zona bueno este digamos sería la fase de preparación que es lo que hice quité orificios optimicé la malla quité defectos y luego lo mandé a referencia y luego lo segmenté por piezas independientes entonces digamos que ya lo tendría preparado esta va a ser mi referencia ahora voy a importar la siguiente pieza digamos que ya se pusieron los brackets ya se ya pasó un tiempo no sé un mes o algo así dependiendo del tiempo que la hayan citado escanean con el siguiente movimientos voy a darle en importar y aquí voy a importar el primero el primero este fue el original que tuve ahorita y este fue el digamos vamos a hacer lo que por quincena esta fue la primera quincena y vamos a ver que fueron hasta 13 13 quincenas cada 15 días se escaneó y vamos a analizar no todos pero si algunos algunos relevantes aunque nosotros lo podemos automatizar voy a importar el primero entonces el que tenemos aquí en color azul lo voy a cambiar de color para que se pueda a mejor apreciar mejor lo voy a poner aquí en propiedades y lo voy a cambiar a que sea no sé como un color gris entonces el color gris es el de referencia como estaba originalmente y ahora este el que está en color negro es el nuevo pero aún no voy a analizar nada ¿por qué? porque no hay ningún tipo de alineación el primer tipo de alineación que vamos a hacer va a estar aquí en la pestaña de alineación es un initial alignment un initial alignment es como un acercamiento rápido para digamos nada más aproximar lo mejor posible las dos piezas aquí no se recomienda obtener ningún resultado para el tipo de pieza que vamos a utilizar el mejor método que podemos implementar es el de best fit alignment o el de mejor ajuste entonces vamos a seleccionar el método de best fit ahora si yo implemento best fit va a ser como un initial alignment pero mejorado pero para este tipo de análisis no se recomienda hacer eso ¿por qué? porque como las piezas de arriba se van a estar moviendo entonces la alineación no va a ser lo más certero posible para eso tenemos esta opción que dice more options o más opciones y hay un método que se llama solo los datos seleccionados entonces aquí nosotros lo que vamos a seleccionar es la parte de referencia inferior entonces voy a ocultar el measure data para seleccionar esto eso digamos que va a ser mi referencia lo ideal a lo mejor es agarrar un poco más del paladar o zonas más estáticas pero para el fin didáctico vamos a seleccionar esta parte entonces voy a activar de nuevo el dato escaneado el color negro es el que vamos a analizar entonces damos clic en aceptar y va a ser el mejor alineación con respecto a las encías entonces ya tenemos ahí la alineación ahora sí vamos a hacer un análisis de cómo se han desfasado las piezas dentales para eso vamos a ir a la pestaña comparación dentro de comparación tenemos el 3D compare el cual va a hacer un mapeo de colores para analizar cómo se han desplazado estas piezas voy a activarlo aquí viene varias opciones el que vamos a analizar nosotros es este el de forma entonces aquí en forma y en short es para que sea el punto más cercano entonces aquí digamos que por defecto no vamos a mover nada son los parámetros que viene al momento de darle el primer clic vamos a darle clic en siguiente etapa o escenario y aquí vamos a analizar algo antes de continuar ahí es importante ver que en esta no quite las piezas que agrega el software como algunas referencias esto van a ver que en la pieza de referencia no están entonces ahorita a lo mejor el mapeo se va a visualizar mejor para que vean porque sale ciertas cosas en rojo pero en siguiente entonces aquí tenemos el mapeo de colores lo vamos a poder guiar por la barra de colores de la parte derecha donde nos indica que todo lo que esté entre más menos 0.1 milímetros digamos es lo que se ha movido en esa zona digamos que casi no ha habido desplazamiento en la zona en verde que nosotros lo podemos ajustar también el valor podemos poner 0.2 que obviamente sería un rango más grande vamos a dejarlo en el defecto de 0.1 entonces todo lo que se haya movido más de 0.1 milímetro va a tener una tonalidad de amarillo rojo que se ha movido digamos positivamente o hacia afuera y de celesto azul intenso que se ha movido hacia adentro entonces que ha habido ese tipo de desplazamiento lo podemos visualizar con esta imagen por defecto pero también tenemos la visualización de whiskers que son estos bigotes o peines que nos indican en qué sentido se está moviendo o la otra es visualizar los color points en la otra visualización que es la posición verdadera de los datos escaneados como pueden ver son los puntos donde está la pieza en la nueva que importamos entonces en sí lo que hace el color map es proyectar estos puntos a la pieza referencia para visualizarlo pero igual ustedes tienen la opción de visualizarlo de la forma que ustedes se gusten entonces aquí podemos ver que aquí se ha desplazado en sentido negativo y aquí en positivo entonces si yo doy un clic izquierdo en cualquier zona ahí nos indica el movimiento el desplazamiento que ha habido si doy clic derecho y le doy en detallado nos da la información pues más detallada aquí nos dice cuál era su posición original su posición actual del dato escaneado nuevo y cuánto se ha desplazado en X, Y y Z y esta sería la resultante de los tres movimientos en los tres ejes igual no me gusta poner tanto información aunque si lo quieran porque por defecto también se agrega una tablita y esa tablita lo adjunta en el reporte automático que hace el software que la vamos a ver ya al final voy a regresar lo básico como ven es negativo porque va en sentido negativo hacia adentro y si yo doy un clic aquí en una zona amarilla da una desviación positiva porque va hacia la parte de fuera entonces aquí podremos analizar el desplazamiento en esa pieza voy a darle clic en aceptar digamos que ya que analicé digamos la pieza que se está moviendo más puedo incluso analizarla independientemente este 3D Compare si observan aquí lo tengo en mi Model Manager de la barra izquierda lo voy a ocultar y puedo hacer uno específico para ese o cualquier pieza que yo quiera digamos que son las piezas principales que estoy trabajando entonces voy a repetir 3D Compare aquí viene una opción que dice More Options la activo y aquí en seleccionar voy a seleccionar únicamente esta pieza digamos es la única que quiero analizar doy en siguiente entonces el mapeo de colores nada más va a ser enfocado en la zona de esa pieza en dado caso si así tú lo quieres mostrar decirle oye mira esta es la pieza que estamos trabajando y vamos a ver cuánto es el movimiento específicamente de ella digamos para que no nos cause tanto ruido lo que está alrededor y enfocarnos nada más en nuestra pieza de trabajo igual también podemos colocar puntos de cuántos ha desplazado entonces esos son los beneficios de haber utilizado las regiones previamente para seleccionar ahora recuerden todo esto que estoy haciendo actualmente estos dos análisis este el total o global y el individual se almacenan aquí entonces si yo salvo esto como una plantilla y doy aquí en salvar puedo reemplazar siempre esta pieza e importar la siguiente y ya todo lo va a hacer en automático pero antes de hacer esos análisis vamos a hacer otro aparte ya decimos dos en 3D vamos a hacer algo en 2D por ejemplo ahora vamos a irnos a esta otra pieza digamos que yo la quiero analizar pero no en 3D sino en 2D entonces lo que voy a hacer primero es ir aquí a crear una geometría un plano digamos para hacerlo rápido voy a usar el método que se denomina dibujar línea a lo mejor muchas cosas se van a pasar ahorita estamos haciendo una una sesión rápida ya algo más a profundidad se ve en el en el curso específico para esta implementación ya cuando tienes ya el software ahí ya podríamos hacer un curso más intensivo entonces aquí lo hacemos un poco más rápido pues trazo aquí una línea ese plano es con el que voy a segmentar esta pieza entonces voy a ir a esa comparación y comparación 2D selecciono este plano entonces aquí es donde yo voy a cortar lo doy en siguiente y igual ahorita no hay ningún movimiento en esa pieza vamos a ver si más adelante se desplaza pero aquí podemos ver que está todo en verde recuerden podemos cambiar la tolerancia de .1 milímetro a .05 y ver si hay ligero movimiento ahorita como ven está perfecto y puedo colocar puntos de cuánto se ha desplazado en este caso pues casi nada 0.0.0.0.14 milímetros si lo pongo igual a detallado también me dice toda la información y los desplazamientos tanto en X y Y si hubo algunos en este caso pues prácticamente nada igual vamos a dejar en básico y vamos a ver si más adelante hay algún desplazamiento ahora vamos a ver en ese mismo plano o más bien vamos a hacer otro plano pero ahora en la pieza en la que se hubo cierto movimiento entonces voy a ocultar este plano y vamos a trazar uno nuevo pero ahora en la pieza que si supimos que hubo un desplazamiento que en este caso fue esta otra pieza vamos a revisarla rápidamente si es la pieza que voy a analizar es esa vamos a otra vez crear plano dibujar línea igual la línea ahorita la estoy diciendo en este sentido transversal pero también puede ser en esta horizontal dependiendo de ustedes como quieren analizar en este caso yo lo quiero en esta orientación pero ahora vamos a hacer otro corte en 2D pero ahora no para comparar sino para medir para eso vamos a ir a la pestaña de dimensiones y aquí viene dimensiones en 2D añadir sección y la sección va a ser el plano que acabamos de hacer doy clic aquí en aceptar entonces aquí pueden ver en una línea continua que es la de referencia como estaba originalmente y la línea punteada cuál es el desplazamiento que es el del escaneo que importamos entonces vamos a ver digamos que el ángulo que tenemos aquí pero para eso primero ocupamos una referencia digamos que voy a dejar esta línea en Y digamos nada más como referencia o en X como ustedes gusten en mi caso lo voy a dejar así en Y esa va a ser simplemente referencia a partir de aquí yo voy a medir el ángulo que tiene acá pero para eso voy a generar un vector con dos puntos esto es como si tú estuvieras palpando digamos físicamente la pieza entonces voy a dar un punto en esta zona entonces va a extraer el punto de donde estaba originalmente y el de desplazamiento ahí está estos dos puntos este corresponde a este digamos ese fue el movimiento que hubo igual te da incluso la información de desplazamiento pero ahorita esto no nos importa esto sería mejor en el mapeo de colores yo quiero ahorita otro tipo de información entonces voy a sacar otro punto acá en la parte superior acepto y voy a sacar un vector entre esos dos puntos y ya que tenga este vector voy a sacar una dimensión angular entre ese vector y el de referencia entonces me dice que originalmente el primero estaba a 18 grados pero si le doy otra vez aquí en detallado me dice que el nuevo este el measure value valor valor medido tiene 17 entonces se desplazó medio grado menos 0.5 grados de movimiento en ese sentido en Y o podría haberlo hecho en X digamos que eso es lo único que quiero analizar de esta pieza voy a darle en salir y ya tengo mi análisis de esta pieza bueno siguiente paso obviamente va a ser digamos el reporte antes de empezar a hacer otro análisis quiero hacer primero el reporte si yo veo aquí en el 3D compare esta va a ser la vista que vamos a observar si yo le doy en la parte inferior de la barra del lado izquierdo si lo voy aquí en la ventanita de aplicar punto de vista esta es la vista por defecto que va a ser mi reporte digamos que ahí no observo bien el detalle que quiero mostrar entonces yo acomodo la pieza para que se visualice mejor lo que yo quiero mostrar que esa es la pieza o digamos así una vista general ah recuerden aquí estos puntos rojos son por los defectos que tenían aquí ven estos de acá o más bien esos agregados que no corresponden por eso no los consideré entonces vamos a darle click en reasignar punto de vista para que este sea la imagen del reporte en este otro otra vez voy a aplicar para visualizar que fue el del análisis independiente ahí voy a hacer más énfasis digamos una vista a detalle de la pieza o a lo mejor por la vista superior para ver el desplazamiento así yo quiero reportar de mejor manera esa pieza doy click en este icono de reasignar punto de vista para que este sea la imagen del reporte en el 2D pues lo voy a bajar tal como está y también en el otro cross section se me hace bien la imagen ahora voy a hacer el reporte voy a salvar esto entonces en el reporte en el generador de reportes va a salir todo lo que hemos hecho al momento entonces voy a darle aquí en herramientas generar reporte y luego me dice tienes la pieza de referencia te va a salir una imagen de la pieza de referencia la imagen medida que es la que se está analizando initial alignment digamos que esto no me importa reportarlo lo voy a quitar doy click a la izquierda para que se quite que si es un best fit bueno si lo quiero dejar está bien que si es un plano a mí no me importa esto y luego tengo aquí el 3D compare 1 el 3D compare 2 y el 2D digamos que el 2D lo quiero primero simplemente lo selecciono y le doy hacia arriba para que sea el primero en la hoja entonces esa sería la información que yo quiero entonces acá en la parte de abajo pone la información ahorita vienen estos campos de product name o part name pero también esto se puede editar para que digan a nombre de paciente el cirujano dentista que lo están analizando todos estos campos se pueden actualizar para agregar la información pues que se agregue que va más en común a esta información entonces digamos que esta es la información que yo quiero reportar viene ya una plantilla por defectos pero también nosotros podemos actualizarla para que vengan el logotipo de nuestra empresa entonces ahorita voy a dejarlo así voy a darle en generar ah se me voy a mencionar que también puedo hacer un pdf 3d para que se pueda rotar pero para eso también vamos a ver un visualizador que a lo mejor es un poco más práctico pero igual tenemos las dos opciones aquí tenemos ya el reporte en automático donde primero nos sale la pieza de referencia la que tenía las regiones luego la pieza que se está analizando que en este caso está en color negro más adelante igual podemos cambiar el color pero mientras vamos cambiando las piezas también el color va a cambiar para digamos decir que una es diferente a otra aquí los resultados de la alineación que usamos de best fit aquí el comparación 2d que no hubo casi nada de cambio donde se hizo el corte aquí te muestra luego aquí ya el 3d la desviación las posiciones y desviaciones también aquí nos da la tablita por eso yo no saturo tanto de información las banderillas porque también me agrega esta tabla pero ahí sería ya las preferencias de cada quien entonces tenemos aquí la más información y el corte 2d con el ángulo y su tabla de resultados entonces ya que tenemos toda esa información lo podemos imprimir en pdf powerpoint excel etcétera entonces voy a darle clic en salvar ahora ya tendría toda mi información preparada yo podría analizar cuando yo quiera el siguiente pieza y sin ningún problema rápidamente lo analiza por ejemplo voy a activar la visualización para que se vea todo y ahora voy a la pestaña de inicio home y voy a reemplazar este análisis que acabo de hacer lo que va a hacer es quitar este primer escaneo el que tengo aquí en lista que fue el primero digamos fue la primera quincena me voy a adelantar digamos que hasta la quinta para ver si hay un movimiento más considerable entonces voy a darle en reemplazar va a quitar el que tengo actualmente y lo voy a cambiar digamos por el quinto para ver si hay más movimiento entonces voy a darle primero en importar solamente entonces va a quitar el anterior el 1 y ahora tenemos aquí el número 5 pero aún no me actualiza los resultados se van a actualizar hasta que yo le dé este icono de regenerar como ven todo me está diciendo que regenere la información porque ya no está la información original que actualice los datos perdón entonces le damos clic en regenerar y va a correr todo lo que hicimos nosotros al principio la alineación los mapeados los cortes todo en automático entonces pueden ver aquí la actualización del resultado como ahora si se observa más movimiento incluso pueden ver cuál es la pieza que tiene más predominancia en el movimiento el desplazamiento a comparación de las otras esto también ya está marcando un ligero movimiento ven este está saliendo hacia afuera y esto es adentro o sea que se está desplazando hacia afuera y si vamos a nuestro reporte ven que también nos sale el icono de regenerar o reconstruir entonces le damos clic en reconstruir para que actualice todos los resultados y ven ahora el desplazamiento nuevo de cuánto ha habido desplazamiento al anterior aquí ven todas las imágenes actualizan y luego ya lo imprimo en pdf aquí igual casi no ha habido tanto movimiento entonces como vieron ese fue el cambio que hubo en automático hay otra forma aún más rápida y a reemplazar vamos a ir por ejemplo el 13 al último que tenemos de movimientos y en lugar de darle a importar le voy a dar en correr inspección de proceso lo que hace es quitar el actual poner el nuevo como lo hicimos anteriormente pero en automático ya te hace la regeneración vamos a darle en correr entonces quita el que tengo actualmente importa el nuevo hace la alineación respectiva y marca los resultados oye juan será posible ahorita que termines grabas el reporte y ábrelo en el control x viewer para todos aquellos asistentes que que desean descargar la versión demo considerando que el viewer es gratuito y pueden tomar medidas básicas sin costo incluso voy a hacer el ejemplo sí claro les voy a compartir el archivo igual los que tengan igual no sé si tengan mi correo es para que lo tengan a la mano es juan m juan punto perdón juan punto paloma arroba 3ds systems igual para que tengan el contacto de nosotros ahorita como ya les pongo una imagen con con mi correo entonces como vieron este ya el último movimiento ya ven ya fue más forzada la información entonces si vemos aquí en la parte del reporte lo actualizamos esperamos a que se cambien las imágenes ahí vemos ya el movimiento el desplazamiento que hubo aquí ahora sí ya en el último si hubo un ligero movimiento en el 2D aquí podemos ver el desplazamiento como se corrió un poco aunque fue digamos esta pieza la que tuvo menos movimiento esta sí fue la que estuvo más marcada si nos vamos acá a la parte del análisis vemos todo el desplazamiento que hubo entonces aquí tenemos esta ventaja de tenerlo para generar el reporte PDF pero como mencionaron también podemos verlo en 3D digamos que lo quieren visualizar en 3D de una forma muy accesible salvamos esto digamos le voy a darle en file se vas y le voy a poner aquí en o sea reporte final digamos ya que terminamos toda todas las sesiones lo voy a salvar y ustedes pueden instalar control x y tiene una opción que es un visualizador aquí en control x y aquí está control x viewer 2020 entonces ese lo voy a abrir que sería este como ven obviamente no es una aplicación digamos completa como la que tenemos en la versión con licencia esto nada más tiene herramientas para ciertas cosas muy básicas y más que nada visualizar los resultados esto cualquiera lo puede instalar sin ningún costo para poder ver digamos el paciente mira ya te mando por correo el archivo de todos los movimientos que hemos tenido de las piezas y este es el resultado ya lo recibes el archivo que es en extensión déjame aquí lo muestro es en este tipo de extensión de cx pr o j de control x project esto es lo que te enviaría entonces tú dices ok lo voy a abrir abro el visualizador que es gratuito doy click en abrir busco aquí el reporte final lo abro entonces ya puedo analizar qué es lo que me han hecho a mi dentadura revisarla aquí puedo ver la información que se extrajo los cortes todo lo podemos visualizar y podemos sacar algunas dimensiones digamos básicas tenemos un virtual caliper digamos quiero ver las alturas que tenía originalmente le digo aquí analizar las profundidades o alturas dependiendo de cómo lo implementemos sobre y y digamos que quiero medir cuánto hay entre esta punta esta punta y me dice cuánto hay de distancia entre ellas o entre este y este otro por ejemplo este y este otro ver cuánto hay de información entonces ahí podemos estar sacando información medida distancias digamos quiero medir cuánto hay digamos en en x y medir cuánto hay entre este espacio y en este espacio y medir las distancias entonces este tipo de información podemos extraer incluso crear un pequeño reporte no tan a profundidad como la versión profesional pero sí podemos tener la bueno la versión completa más bien y obtener información adicional y aparte podemos visualizar todas estas piezas en 3D ver cuánto se ha desplazado para que a lo mejor yo quiero un punto de vista diferente entonces como un comentario una vez descarguen la versión demo la cual dura 15 días al momento de expirar se convierte en modo visor y los clientes pueden tener número ilimitado de licencia ok ya nada más para concluir la parte de automatización podemos hacer todos estos reportes en automático por eso tenemos aquí la herramienta menú archivo perdón herramientas patch process digamos que yo quiero analizar de la 7 a la 10 o podría seleccionar todas ahorita lo hago nada más para hacerlo más rápido selecciono todos esos escaneos le digo que me genere el pdf a mejor el xml también y que me exporte esa información a la siguiente carpeta y voy a seleccionar que me salve en la carpeta que tengo ahorita en pantalla o ahí en el escritorio directamente para visualizarlo y aquí la pone no sé que tenga el prefijo dent le voy a ir a aceptar y va a correr la rutina en automático va a quitar el que tengo actualmente va a traer el siguiente va a hacer toda la alineación análisis crear el pdf quitarlo y luego hacerlo con el siguiente y el siguiente hasta tener todas las que yo le indiqué y me dé los resultados de cada uno de ellos y como les dije que me daba el reporte en pdf en el escritorio ahí va a ir almacenando todo por ejemplo ya terminó uno si yo me voy aquí al escritorio aquí está dent 0 porque empieza con el 0 aquí yo lo puedo analizar mientras está todavía corriendo el siguiente ahí tengo el reporte con la pieza número en este caso fue la número 8 no el 7 set up 7 estos fueron sus resultados y como ven está corriendo en automático ahora ya está el 1 y ya todo eso lo hace solo el software lo único que yo tengo que hacer es que lo que quiero que analice el software ya lo registra y entonces ya nomás le arrojo la información para que corra la rutina en automático ya casi pues prácticamente ya nomás reviso los resultados sin tener que hacer algún otro movimiento adicional aunque igual tenemos la libertad para hacer a lo mejor alguna cota nueva si no queremos a una información en especial pero eso ya lo automatiza todo el software aquí va terminando va en la pieza número 10 voy a revisar aquí ven como va actualizando y va agregando todos los reportes aquí están creo que eran 4 aquí ya terminó y aquí está el último reporte que en este caso fue la número 10 y con toda su información actualizada entonces esa es la gran ventaja del nivel de automatización que tenemos también en Yomagic Control X muy bien entonces creo que ya podemos entrar a la parte de preguntas y comentarios que tengan ya sea que puedan hablar o en el chat también son bienvenidos para tener la información igual ahí gracias a Mauricio ahí está mi correo juan.palomar arroba 3Systems en el correo para que tengan los datos también ahí está mi compañero Ruiz Orlando Ruiz y Mauricio Gómez también se pueden contactar y hacerlos darnos a indicar sus inquietudes que tengan del software de la aplicación entonces no sé si tengan algún comentario que les pareció la implementación de Control X en este entorno dental este video por cierto se va a grabar y lo vamos a subir al canal de YouTube de Yomagic en español es donde tenemos ahí por software y está pues todo el contenido en español No, todo bien ahora sí que esta pequeña este pequeño video si demuestra más este pues la forma de cómo cómo se puede trabajar con el control no nada más en piezas como industriales sino también más este pues orgánicas es es correcto y si mira hay cientos de clientes usando estos este software empresas como Small Direct Love Invisalign cierto entonces es algo validado por la industria y los cursos recomendados es más o menos unos dos o tres días de implementación enfocados en el sector dental que ya hemos completado cursos en línea de forma exitosa o sea no necesariamente tiene que ser en sitio ahorita por temas de la pandemia entonces ahí como comentario igual en aparte de que nos contacten por correo también los archivos que utilizamos en este ejercicio el pdf el archivo nativo también la vamos a subir en el en el mismo video va a tener una liga para descargar el archivo de trabajo igual por si desean practicar perfecto Juan entonces subimos la malla STL y ahí mismo hay que poner el link también para descargar la versión demo ok pues si ya no hay dudas yo creo que lo hacemos por concluido y estos videos los vamos a estar haciendo todos los jueves a la misma hora en temas distintos ok muchas gracias por asistir muchas gracias buen día gracias a todos los esperamos aquí la la próxima semana para otro tema de los soluciones de Jomagic vale bye bye adiós gracias bye bye gracias